¿Qué tal, jugones, gentecilla, peñita por el rincón de la inmundicia? Soy Mayor Cete de vuelta con vosotros, y esta vez con nuevas informaciones de Age of Empires 3. Lo estáis viendo de fondo, lo tenéis, es la nueva metrópoli o una de las nuevas metrópolis que tendremos con el próximo DLC de culturas africanas para AWE 3. Y estas, sin duda, son los etíopes. ¿Por qué lo sé? Pues sencillamente porque arriba podemos ver la bandera de los etíopes. Esta vez, a diferencia del vídeo anterior en el que veíamos otra metrópoli más, lo tenéis aquí en el rincón de la inmundicia, pues no estoy reaccionando a una imagen en internet, sino que me ha bajado, así que vamos a poder meterle todo el zoom. Es curioso porque tienes, no sé, como un clima nuevo, en plan la lluvia para la metrópoli. Me imagino que se podrá desbloquear conforme vayas subiendo con la metrópoli, o tendrás, pues, al final otro clima, ¿no? No sé, a lo mejor no es el clima de salida y este, precisamente, es el clima desbloqueable. De alguna forma, no sé por qué, me da la sensación de que pretenden luchar contra el estereotipo de que en África no llueve, ¿no? Porque me ha sorprendido, en verdad, digo, o sea, espero el típico desierto o tal o alguna cosa así y nos aparece todo esto, podéis ver un poco los edificios. La verdad es que con el tema de factor oscuridad, factor lluvia, pues me da la sensación de que es más difícil ver tema de unidades. Lo que sí a mí me destaca es esta que tenemos justo abajo, que no sé si parece ser un tío con un rifle y un caballo, y luego, además, armadura. Vamos a meterle todo el zoom que podamos, macho. Tú fíjate esto. Sí tiene pinta, ¿no? Como de que tiene armadura y luego viene con un rifle. Entonces, esto no sé si imaginármelo como una especie de jinete negro de los alemanes, de estos mercenarios alemanes. Vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo diseñaríais a esta unidad? Ya tenemos varias unidades en el juego que funcionan un poco más o menos de esta forma, que van montadas con rifle. Hombre, por supuesto, por supuesto, podría ser una especie de dragón, sencillamente con protecciones antiproyectil y luego disparando, con bonos contra caballería. Pero a mí me da la sensación, por esa armadura que tiene, por esa armadura con la que se ve, que sería algo más parecido a ese jinete alemán mercenario. Esto es con un 40% de defensas de melee o con un 30% que menos, como si fuera uno de estos jinetes SIUX con rifle. También teníamos al jaunco de los brasileños, que era una versión barata de todo esto por un punto de población, que básicamente tenía las debilidades de la caballería ligera, tenía las debilidades de la caballería pesada y a su vez hacía un poco las dos labores. Entonces, tienen pinta de que tendremos caballería con disparo, por lo menos esto sí lo podemos atestiguar. Es curioso porque precisamente en el vídeo anterior había algunos como tamborileros, tamborileros, creo que lo he dicho bien. Bien, había peña con tambores, que parecían ser de los reinos de Hausa, y comentó alguien algo curioso, porque yo comentaba que muy posiblemente eran personajes de la metrópoli en NPCs de adorno. Y decían, bueno, ¿y si es una nueva unidad? Realmente, hombre, como poder, podrían dar una especie de bufo, sería entretenido, yo lo veo. Y aparte de esto, pues podemos ver a un pavo con un rifle, y esto que parece ser una especie de aldeana, puede ser. Sí que parece ser que tendremos infantería normal y corriente con rifle. Aunque no sea en estos momentos de la historia, podría ser que todas estas facciones, por muy africanas que sean, vayan a acabar con soldados con rifle. ¿Echaría de menos a una posible facción de bereberes, de moros, de tipo estados de berbería? Creo que podría estar curioso, porque para mí es como un poder africano que me falta. Y de hecho, pensando en ello, me planteo si no es posible que alguna de estas civilizaciones tenga precisamente mercenarios del norte de África, un poco en representación de esa parte un poco de berbería, que nos faltaría. Y ya digo, se ven lanceros por el fondo y poco más, puedo decir. Sí que veo algún NPC extra que podría ser de adorno, ahí sí. Y bueno, en general edificios, que salvo los de muy muy al fondo, son claramente escenografía de la metrópoli. O sea, ninguno de estos lo vas a construir. Me imagino que las casas de fondo, las casuchas estas del fondo de la montaña, esas sí a lo mejor son las casas normales y corrientes de esta facción de normal. De hecho, veíamos alguna imagen antigua, bueno, de hace ya unos meses, cuando nos mostraron un poco de las facciones, y podíamos ver esas mismas casas. Sabemos que Etiopía va a tener esas casas. Así que nada, voy a poner la imagen tal y como antes. Entonces, no creo que nos otorgue mucha información como tal, esta imagen, pero está guapa, está mona. Y de momento, son dos facciones que en principio teníamos confirmadas. Sigamos recordando que nos queda que anuncien a los Boeres, que muy posiblemente los tengamos por, bueno, pues algo que podéis ver en un vídeo que os dejo como recomendado, sugerido al final de este vídeo, como botón, como pestaña para que entréis rápidamente. El caso es que en Steam se dio una filtración, que entre tú y yo creo que es una filtración aposta, no accidental, con un nombre, digamos, en clave del DLC, y es un nombre que hace referencia a algo que tiene que ver con Sudáfrica. Entonces, muy posiblemente tengamos a los Boeres y a los Zulus como unidos en una misma facción. Yo no lo descartaría. Así que, un saludo, gente, nos vemos. ¡Chao!